Se cumple aquel axioma de Pío Cabanillas-Gayas, de cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Al menos se le está cumpliendo al dedillo a Ángel Gabilondo. Claro, debe estar pensando algo así como cuerpo a tierra que viene en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de este martes con María Jesús Montero. Debe estar diciendo cuerpo a tierra que al mítin de este fin de semana viene Pedro Sánchez o aparece José Luis Sábalo, pero no te voy a saber por dónde. El problema de Ángel Gabilondo es que tiene dos enemigos en campaña. Uno, su propio líder del partido que es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y dos, los socios de Pedro Sánchez, que es Pablo Iglesias, el otro candidato. Claro, si Pedro Sánchez resta y es un lastre, el problema de Pablo Iglesias es que solo engaña a los muy cafeteros. Pero todo lo que rasque va en detrimento de Gabilondo. Es luchar contra los elementos. ¿A que no hay para que Pablo Iglesias aparezca en la puerta del Gregorio Marañón poniendo a parir a la salida madrileña? ¿A que no? ¿A que no hay para que vuelva al discurso aquel famoso del barrio y el proletariado y la lucha obrera desde los barrios más deprimidos? Esto sí, desde un casoplón de un millón de euros. Lo dicho, el problema de Gabilondo, con todos sus méritos y con toda su sosería, como él mismo dijo, son los elementos. Los elementos son el líder de su partido y el socio que nos dejaba dormir. Por cierto, ¿a que tampoco hay para Fernández Vara, García Paje, Lambán o Susana Díaz para que aparezca Pedro Sánchez con sus socios en un mitin? Cuando toque. Gracias. 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 Gracias.